Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a empezar con una entrada en calor intensa. Haremos tres series de 15 segundos por 10 de descanso con un trabajito de coordinación. Espero que todos tengan el cinto o el palo de escoba todo preparadito en el piso. Y luego vamos a hacer tres ejercicios de fortalecimiento de 30 segundos. Paso a hacer la primer serie. Your top of the workout. Get ready. Exercise. Rest. Exercise. Rest Exercise Siguiente ejercicio. Rest. Bien. Mientras descansamos, les explico el próximo trabajo. Es 30 segundos. Vamos a trabajar con abdominales y vamos a utilizar la pared, el muñeco ya, para llegar con puños hacia él. Son 30 segundos de trabajo. Luego vamos a hacer 30 segundos de estocada semi-estática, con un balanceo pequeño, por un lado, y luego del otro lado. Y acompañamiento. Con esto vamos a hacer 10 flexiones de brazo inclinados. 30 segundos de trabajo, más contamos las 10 flexiones. Descansamos y volvemos a hacer trabajo de coordinación. Pero vamos a hacer en total 3 series. ¿Preparados? Arrancamos con abdominales. Get ready. Exercise. Resistir. Exercise Rest Exercise 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 Volvemos a hacer esta serie de coordinación y luego los 30 segundos dos veces más. Ready. Exercise 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 Das 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 Exercise Rest Recise Rest Rest Exercise Rest Exercise 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 Vamos a elongar un poquito. Rest Rest Giro grande del cuerpo. Otro lado. Abrimos bien, vamos a hacer un lado. Otro lado. Giramos hacia la pierna. Ahora lo hablamos con algo. Acá. Si querés, aflojamos piernas. Vamos a ir abriendo las rodillas hacia afuera. Vamos hacia un lado y hacia el otro. Espectacular. Vamos a explicar el trabajo de hoy. Hoy nos vamos a dedicar un poco a los esquives, al movimiento del cuerpo para esquivar algún ataque. Va a ser importante que trabajemos con visualización, imaginándonos obviamente que viene un ataque. Pero va a ser la práctica corporal del movimiento de la madre. El primer movimiento de esquive va a ser en el cual veo un ataque venir hacia mi cara y me agacho. Esquivo, me agacho hacia un lado o hacia el otro. Y la mano que está del lado más cercano a poder contraatacar es la que va a realizar el contraataque. Así como vamos a trabajar con el muñeco, si salgo para mi lado izquierdo, mi mano izquierda va a estar más cerca para contraatacar. Voy a mostrar el primer ejercicio. La idea va a ser golpear dos puños, uno, dos, esquivo y luego ataco nuevamente. Uno, dos, esquivo y luego ataco nuevamente. En este caso puse una gualla a la altura de la cara con lo cual también podría uno, dos, trabajar a la cara. También podría trabajar abajo, ¿sí? Uno, dos y el ataque hacia abajo. Pruébelo unos segunditos así vemos la técnica. El segundo movimiento de esquive que podemos hacer, luego de hacer, en este caso podemos hacer tres ataques, salir hacia un costado y luego trabajar con una pierna, con una patada. Uno, dos, tres, salgo y puedo trabajar ahí. No hace falta que trabajemos muy fuerte. Uno, dos, tres, salgo y trabajo ahí. De esta manera quiero que lo trabajen. Podemos salir, incluso podríamos salir hacia atrás, obviamente. Trabajen unos segunditos y ya regresamos, ¿sí? Así los puedo ver trabajar. ¡Gracias! Bien, el tercer movimiento de esquive sería un esquive muy natural hacia atrás, el cuerpo saldría hacia atrás y ahí puedo regresar a mis contraataques, no solamente puedo salir hacia atrás y patear, ¿sí? ¿Muestro? Bien, hay un movimiento fuerte del cuerpo hacia atrás, esquivo el movimiento y contraataco, de esta manera, por supuesto que podría salir para atrás también, ataco con patada. ¿Ven? O puedo incluso hacer uno, dos y patada. De esta manera vamos a trabajar unos segunditos. Una vez que hayan afianzado un poco la técnica o hayan entendido de qué se trata, vamos a mecanizar esto. Primero, con un minuto de trabajo por 30 segundos de descanso. Estas tres opciones de esquive, ¿sí? Una va a ser saliendo para un lado y atracando, para un lado y para el otro, con la cabeza y volviendo a atacar. El otro va a ser saliendo y pudiendo contraatacar con piernas, para un lado y para el otro. Y el tercero va a ser esquive hacia atrás y regreso con contraataques. Este trabajo lo vamos a realizar un minuto cada uno. Va a ser puro, puro movimiento de Kraft, sin ejercicio de fortalecimiento. Vamos a ver cómo va. ¿Preparados? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pateando. Puedo también patear recta hacia atrás. Mientras tomen agua. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hacer el esquive hacia atrás. ¡Suscríbete al canal! 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 Recuerden ahora vamos a hacer el esquive hacia atrás. ¡Suscríbete al canal! 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 Posición. Exercise. Rest. ¡Volvemos a aplausos! ¡Pueden hacer la movida! ¡Exercise! ¡Presa! ¡Exercise! ¡Rest! ¡Presa! ¡Exercise! ¡Presa! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Y llevamos un pie arriba del otro para estirar pantorrillas en el otro. Cambio. Perfecto, gente. Espero que el muñeco haya aguantado todas las patadas, todos los puños y que hayan disfrutado la clase principalmente, que haya servido. Un beso grande y nos vemos.